Para nosotros es una alegría que algunos adultos mayores de nuestra comarca petrolera puedan estar integrados con este programa que tiene a través de ANSES los órganos consultivos de quien nuestra compañía de trabajo, Andrea Velázquez, es la responsable también de la coordinación de que salga todo bien y dar la participación a la comarca. ¿Están emprendiendo un viaje a qué lugar? Vamos a ir a San Martín de los Andes, tres días, a pasarla un poquito lindo y a aprender un poco de los trámites de ANSES. Cada uno de los jubilados que viaja son representantes de los centros de jubilados y nosotros vamos a enseñarles cómo hacer trámites y demás para que puedan asesorar a los compañeros de ellos. ¿Por qué la elección de San Martín? Porque, bueno, un poco de distracción y para ellos un viaje de conocernos un poco y si alguno de ellos no viajó a San Martín nunca, que puedan conocer también nuestra ciudad. ¿Un contingente de cuántos abuelos? Son 80 abuelos y personal de ANSES somos 5. Más allá de esta capacitación que van a recibir, ¿qué tipo de actividades tienen previstas, realizan allá? Bueno, algunos bailes, cena y algún paseo en algún lado. ¿Cómo se han dispuesto los abuelos de acá, de la localidad, Roberto, para esto? No, bueno, yo me comuniqué con el centro de jubilados de acá y esto fue muy rápido porque en la realidad no había cupos. Yo tengo que destacar el gesto que tuvo Andrea, que es una compañera de trabajo referente de ANSES, en darnos la posibilidad de integrar, aunque sean algunos, para que vengan y difundan lo que va a pasar en este encuentro provincial. No había cupos, estaba cerrado porque no se alcanzó a armar y porque en la realidad las cosas, nosotros desde ANSES no teníamos quien lo pudiese acompañar. por falta de personal, porque estábamos con unas complicaciones de personal y preferimos atender acá. Y ella dijo que se hacía cargo de nuestros 5 representantes y bueno, entonces dimos la posibilidad para que viajen.